28 de febrero 2019 a 2 y 35 de la madrugada el titular de Boca rompió el silencio luego de que el equipo de Gallardo les diera la vuelta olímpica de la Libertadores en la cara en Madrid. 29. Prefiero que me putin a mí y no a los jugadores, dijo, Daniel Angelici se llamó a silencio tras la histórica final de Copa Libertadores de diciembre. En Madrid, en la que River le dio la vuelta olímpica en la cara a Boca, golpe del que aún los hinchas en Aces no pueden recuperarse. 30. Soportó haber sido el chivo expiatorio, no le renovó contrato a Guillermo Barros Esqueloto para descomprimir y sumó como dete a Gustavo Alfaro. 31. Fue y es blanco de los insultos de los hinchas, quienes piden su cabeza en un año electoral. 31. Casi tres meses después de la paliza de los de Gallardo, el presidente Senei se habló de esa final, confirmó que no irá a reelección. 32. Y se refirió a la pelea TV Ezmellizo, en una nota con el diario deportivo Ole, yo creo en la alternancia en la instituciones. 33. Estoy agradecido con todos los socios que me permitieron estar estos otros. 34. Siempre dije que terminaba mi mandato en 2019 y volví a mi trabajo. Me iré tranquilo. 35. Pusimos en la vitrina del club cinco copas más en estos siete años y me hubiera gustado ganar todo. No creo que lograr la copa me hubiera hecho el mejor presidente. 36. Y por no ganarla tampoco soy el peor. Fui un presidente que trabajó honestamente, con errores y aciertos, y que no utilizó a boca para beneficio personal, ni el coche, ni la tarjeta, ni el teléfono. 36. Al club hay que venir a aportarle, no a sacarle, se despachó el tano, pero la frase más polémica de Angelici fue cuando se le preguntó si boca había tocado fondo. 37. Y ahí saltó y disparó, ningún club toca fondo cuando cerrás balances positivos, cuando todos los años haces. 37. Inversiones importantes cuando triplicas el patrimonio, cuando sos el bicampeón de la Argentina, cuando haces compras internacionales. 38. Tocar fondo es estar último en el tabla, tocar fondo es perder la categoría o acogerte a ley de salvataje de clubes. 39. No tiene sentido pensar que tocamos fondo por perder la final, expresó, con chicana indirecta a River. 39. En cuanto a los insultos de los hinchas, justificó, el dolor de no haber ganado la final justo contra tu clásico rival es grande. 40. Y entiendo que el hincha, no todos, pero una parte que viene a la cancha, 40. Tiene que canalizar esa bronca con alguien físico. 41. Y ese alguien soy yo. Y está bien que así sea. 42. No me gustaría que vengan a insultar a los jugadores o al cuerpo técnico, prefiero que me putin a mí, porque soy el que tengo la mayor responsabilidad. 43. Si bien no entro a la cancha y no pateo tiros libres ni cabeceo, entiendo que soy la... 43. Cabeza del club comprendió, para luego ampliar, si nos hubiera tocado perder con gremio, habría dolido también. 44. Pero fue con River y esto duele más. A mí me duele todavía. 45. Hay socios a los que les cuesta digerir eso. Y después su mail, porque no soy ingenuo, que es un año electoral. 45. En la cancha empieza un grupo de 20 o 30 a insultar, y muchos alrededor se suman, denunció Angelicci. 46. Para el todavía titular Seneise, jugar en la cancha de River, con la presión de su gente, nos beneficiaba. 47. No era lo que creía la mayoría y lo acepté. 47. Lo único que yo no quería era jugar ese día, el de la agresión al micro en el Monumental, porque habían jugadores que no estaban bien. 48. Finalmente, en cuanto a la relación tensa que existió entre el ex-DT y el ídolo Carlos Tevez, consideró, los... 49. Quiero a los dos pero siempre dejé en claro que iba a respetar cualquier determinación que tomara. 49. No es la función del presidente del club decir este juega, este no, a este lo llevas a la pretemporada, a este no. 50. Hubo algún momento en el que la relación estuvo un poco tensa, como pasó en otros años con otros DT y otros jugadores. 51. En el día a día, es como en cualquier trabajo, no todos son amigos. 52. No todos se llevan bien, pero el... Objetivo del club era claro y ganamos dos campeonatos y llegamos a la final de la Copa, ponderó.